Si un día tengo que matarlo, pues ella lo mata conmigo Siempre está conmigo, siempre está conmigo Porque yo no tengo amigos Y si caigo preso y no salgo, ella me casa los testigos Siempre está conmigo, siempre está conmigo Porque yo no tengo amigos Ella tiene su pistola, yo tengo la mía Tiene un par de amigas, hacemos olía La del pelo rizo la tengo escogida No soy de ella, pero ella dice que es mía Me va a decirle que a tu pavo no le vas a ferragamo Y tú no le vas a Gucci porque combinamos No importa lo que hagamos, si compiten la ganamos Tus problemas son míos Me dice cuando estoy aborrecido Ella me encuentra si me nota perdido Si es por ti yo cualquiera se la vacío Y no quiere que me canse Le gusta a las nenas, las pone en mercancé Con la condición de que no me cree con romance Yo solo se lo meto a la que danse Si un día tengo que matarlo, pues ella lo mata conmigo Siempre está conmigo, siempre está conmigo Porque yo no tengo amigos Y si caigo preso y no salgo Ella me casa a los testigos Siempre está conmigo, siempre está conmigo Porque yo no tengo amigos Los hociadores controlen Los fumadores que enrolen No son bichos, te son Ronel Y yo mandé una gata antes pa' que te pistole Mami, yo soy un perro No me da miedo el que me ladra El que te tire, yo soy el que te taladra Dile que es un Saraman, biche, que no mete cabra Que tú me lo vamos a mentir, te habla Conmigo andan las modelos, contigo buduca Yo soy como la droga Por más que le hago daño, siempre me buscan A tu mujer que no se luzca Pa' que no se lo introduzco, Mayri Oye, tú sabes que tu mujer siempre está conmigo Si un día tengo que matarlo, pues ella lo mata conmigo Siempre está conmigo, siempre está conmigo Porque yo no tengo amigos Y si caigo preso y no salgo Ella me caza los testigos Siempre está conmigo, siempre está conmigo Porque yo no tengo amigos Los hociadores controlen Los fumadores que enrolen No son bichos, te son Ronel Y yo mandé una gata antes pa' que te pistole Mami, yo soy un perro Los inmortales RKO Dímelo a Custom Rey la R Dímelo a Edu Educando a la competencia La industria de los inmortales La industria de los inmortales La industria de los inmortales La industria de los inmortales